En una rueda de prensa, el subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, se refirió a los acuerdos de cooperación de asilo pactados con Centroamérica y los esfuerzos para asegurar la frontera con Estados Unidos. Esta semana, la organización Human Rights First reportó más de 600 casos en los que los solicitantes de asilo amparados bajo el Protocolo de Protección de Migrantes en el que son retornados a México, han sido víctimas de violaciones, secuestro, tortura y otros ataques en ese país. Mientras tanto, cuando se le preguntó a Cuccinelli por las garantías de seguridad que tienen los inmigrantes que están siendo retornados, aseguró que es algo en lo que cada gobierno debe trabajar. Gran parte del liderazgo que vemos en toda la región parece muy dedicado y sincero en sus esfuerzos por mejorar eso. Usaré un ejemplo, quien es uno de los más nuevos en la región, que es el presidente Bukele, en El Salvador, lo que él ha hecho allá. Soy un exfiscal general, presto mucha atención, por ejemplo, a la MS-13. Hasta el momento, el primer país que ha implementado este programa es Guatemala. De hecho, fue el que recibió al primer solicitante de asilo que fue deportado hace solo semanas. El subsecretario de Estado adjunto, Hugo Rodríguez, aseguró que pronto El Salvador y Honduras también recibirán a los inmigrantes devueltos. Estamos trabajando muy de cerca con Honduras, que probablemente será el próximo país donde podremos implementar ese acuerdo, con suerte, a principios de año. Cuchinelli insistió en que el mes de noviembre marcó el sexto mes consecutivo de menor número de detenciones de inmigrantes en la frontera desde el mes de mayo y lo catalogó como un éxito, en parte, por los acuerdos con México y Centroamérica. Yasmín López, Bus de América, Washington.